Las palabras y la mano de Molismos descendían juntas por el vientre de Asila. Que... El vientre de Asila que, liberado de la faja y el secreto que lo habían oprimido, se combaba con forma de niño. Yoko Yatsin. Decía el príncipe Molismos, y repetía, Yoko Yatsin, Yoko Yatsin será grande. Poco tiempo había transcurrido desde que su otro hijo se fuera a nilos de sangre antes de nacer. Sin embargo, la noticia de que Asila sería su madre y las señales claras de que daría a luz un varón, hicieron que esa muerte se empequeñeciera. Apenas lo supo, Molismos del Sol olvidó al otro niño, al que no pudo nacer. Y también olvidó a la joven mujer que jamás hallaría consuelo. El Señor del Sol expresó su alegría sin ningún reparo. Todo el palacio lo oyó proclamar su felicidad y hasta decir que, tal vez aquel hijo debió morir para que éste naciera coronado. Un hijo de Molismos y Asila era la promesa de una mente esplendorosa y un carácter rotundo. El mejor heredero posible para el trono del país de los señores del Sol. Yoko Yatsin, dijeron los padres, mirándose a los ojos, con una ternura impropia en dos jugadores de Yoko y que ponían la victoria antes que toda vida. Asila había solicitado ese nombre para el primogénito como un homenaje al que no había nacido. Molismos ya ni siquiera pensaba en el asunto, y nadie poseía prueba alguna para acusar a la mujer que desde su llegada había ocupado un lugar de privilegio entre sus mujeres y que ahora iba a darle un heredero. En cambio, algo muy diferente ocurría entre las jóvenes esposas del príncipe. Las mujeres se habían congregado en torno al dolor de la madre truncada y en esa alianza encontraron fuerzas para maldecir la soberbia de Asila. Tomaron la costumbre de reunirse sólo para idear modos de humillar a Asila y a su sierva porque les resultaba imposible aborrecer a una y olvidar a la otra. A partir de entonces, las cinco jóvenes, mujeres de Molismos, actuaron como si hubieran perdido el temor a lengua demorada. Le oponían la mirada con firmeza. No se apartaban del camino cuando se cruzaban con ella en los corredores del palacio, ni salían del estanque cuando Asila llegaba con su sierva. El alboroto de las palomas y sus rencores no se contaban entre las preocupaciones de Asila. Las últimas piezas se estaban disponiendo en el tablero de la guerra y ella debía andar con cautela y decir con sagacidad si quería, al finalizar del juego, estar del lado de los vencedores. Era la alta noche. Los esposos habían conversado durante muchas horas acerca de la flota que en pocos días debía partir hacia los confines. Molismos continuaba exaltado y orgulloso de la estrategia que él y Flauro habían ideado. Las fuerzas de Tungur son exiguas para atacar el país del sol, decía Molismos. Beleram, la ciudad de Beleram, es por cierto el único objetivo posible para ellos. El busibuil que marchará hacia Beleram seguro de que nosotros saldremos a darle batalla. En cambio, los dejaremos moverse por la ciudad abandonada y en ruina de Beleram. Y hasta los dejaremos soñar. Los dejaremos acercarse. Y ellos lo harán sin imaginar que mientras tanto, mientras tanto, una flota estará arribando a los confines para tomar por el mar el sur. Así la pensó que la exaltación embellecía a su esposo. Pinza de escorpión. El príncipe pensaba en una partida de Yokoi. Tomaremos las tierras fértiles de los busibuilques por dos extremos. ¡En el centro! ¡En el centro habrá un animal acorralado! De pronto el príncipe lanzó una carcajada. Era claro que se trataba de algo antiguo que acababa de regresar a su memoria. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? preguntó Asila. Molismos demoró en serenarse. Y aún mientras respondía, la risa volvió a tomarle la voz. Su esposa tuvo que esperar un buen rato para que el relato de Molismos estuviese completo. Acabo de notar que esta flota que enviamos será el cumplimiento de una visita que prometí yo hace mucho a un pequeño hombre, un Sitchai, que me presintió antes que nadie. Quizás, dijo Molismos, por su ingenio de artista. ¡Ja! volvió a reír y continuó. El nuestro fue un aborrecimiento gentil que recuerdo con enorme placer. Era agradable verlo intuir cosas que no podía comprobar. Era todavía más grato ver cómo su ingenua honradez golpeaba contra mis convicciones para quedar yo en pie y él, ¡Ja, ja, ja! ¡Tambaleando! Y en... Entonces, preguntó Asila. Entonces, el día de su boda con una hija de Dulcancelin, cuyo nombre no puedo recordar, le obsequié un cuchillo y le aseguré que alguna vez llegaría hasta la puerta de su propia casa en los confines. Sólo él y yo supimos lo que esas palabras significaban. ¡Ja, ja, ja! Recuerdo vivamente su respuesta. Es posible que cuando llegues tenga ya muchos hijos que salgan a recibirte. La pregunta de Asila interrumpió el despunte de una nueva carcajada de Molismos. ¿Será así? ¡Es posible! Respondió el príncipe. Peor entonces para él y su mujer Bucybúilque. Porque cuando lleguen los siderecios, ¡Ja, ja, ja, ja! Tendrán más muertos que llorar. Desde el día en que Molismos le habló sobre la nueva estrategia Lengua de Morada o Asila, comenzó a trabajar en un asunto que le preocupaba y lo hizo por los caminos habituales. Asila advirtió a su esposo Molismos que debía embarcar soldados del sol en la flota que pronto partiría a los confines. Era insensato que un movimiento primordial de la guerra fuese llevado a cabo por mandos y soldados siderecios. Resultaba indispensable enviar hombres del ejército del país del sol que impusieran sobre la espalda quebrada del sur el estandarte de Molismos. Dejar aquel triunfo en manos de hombres que respondían a Flauro era un acto de candor que cuanto menos retardaría su destino de reinar sobre todas las tierras fértiles. Que Molismos mirara el dorso de su mano derecha y recordara en verdad creía que Flauro ordenaría proclamar su nombre en la victoria. No sería necesario llevar a hombres leales que impusieran la legitimidad de su poder. Alguien debía estar allí para elevarlo como la auténtica prolongación de misáyanes en aquel lugar del mundo. Pero Molismos, el candoroso Molismos no compartía los temores de su esposa. Flauro había demostrado acatamiento. El capitán siderecio sabía que detrás de Molismos estaba el mandato del amo y nada haría por menoscabarlo. Así le insistió con escasa suerte en sus argumentos hasta que comprendió lo que debía hacer. Y lo hizo una noche en que su esposo y ella bebían en compañía de Flauro antes de iniciar la diaria partida de Yokoi. Como si hablara de un asunto doméstico lengua de morada expresó su deseo de que los soldados del sol acompañaran a los siderecios en su viaje hacia el sur para tomar los confines. La provocación surtió efecto fastidiado por la intromisión de Asila sorprendido una vez más por la astucia de Asila Flauro fue incapaz de disimular su ira. Eso era lo que Asila deseaba. El capitán Flauro reaccionó con los modales de quien detenta el mando tal como Asila necesitaba que lo hiciera. Molismos del sol percibió claramente la altanería que se ocultaba tras el enojo del capitán Flauro. Recordó los días en que había estado sometido a la constante humillación de los siderecios y más por afianzar su incipiente poder que por creer lo necesario anunció a Flauro la determinación de acrecentar en varios centenares el número de soldados del sol que embarcarán a los confines junto con los siderecios. Bien sabes, príncipe dijo Flauro que tus hombres no servirán en esa batalla han estado ociosos durante largo tiempo y no crees que flaquearán a la hora de avanzar sobre aldeas sin hombres. Tus siderecios arrasarán la tierra con todo lo que se oponga súplica de mujer silencio de los ancianos y candor de los niños. Los hombres que envío serán los encargados de levantar y sostener mi estandarte. Los hombres que envío cuidarán allí la ganancia de mi poder. No olvides al amo que espera en el monte se atrevió a decir Flauro. No olvides tú quien es el emisario soy yo. El grito destemplado de Morismos había puesto fin a la disputa con ganancia para la lengua demorada. En esos pensamientos se distraía Sila mientras su esposo continuaba recordando a Cocup y riendo. Dos golpes suaves a la puerta los regresaron a la habitación en la que se encontraban. Quien llamaba era la sierva y traía el pan que su ama había ordenado. El pan redondo y delgado que amasaban en la cocina del palacio. Morismos tomó la bandeja de plata que traía la anciana sierva y se la ofreció a su esposa. Cuando te marches le respondió a Sila rechazándolo con un gesto suave. Desde que gestaba a Yoko Yatsin a Sila había tomado algunas costumbres extrañas. Una era aquella de comer pan. Otra era el deseo expresado a su esposo de no dormir a su lado hasta tanto el niño naciera. Por eso Morismos saludó y abandonó la habitación donde a Sila pasaba las horas en compañía de su sierva. Apenas se vio sola lengua de morada se apresuró a destapar la bandeja que contenía un pan redondo y delgado. Lo partió al medio. Dentro se ocultaba un trozo de pergamino que a Sila leyó con sumo cuidado.